Ustedes bienvenidos a la sesión solemne con motivo de conmemorar el 39º aniversario de fundación de la Universidad Técnica Particular de Loja. Antes de dar inicio, les pedimos a las personas que portan celulares, por favor, se sirvan a apagarlos o silenciarlos. La Universidad Técnica Particular de Loja fue fundada por la Asociación Marista Ecuatoriana el 3 de mayo de 1971. Actualmente es tutelada por la Asociación ID de Cristo Redentor, Misioneros y Misioneras y Dentes. Posee hoy por hoy dos modalidades de estudio, presencial y abierta o de educación a distancia. Esta última puesta en marcha desde 1976, siendo pionera en América Latina en dicha modalidad. Actualmente la UTPL cuenta con 87 centros universitarios distribuidos en las cuatro regiones geográficas del Ecuador y cuatro centros internacionales en Madrid, Roma, New York y Chiquitos. En este momento y acompañados por las voces del coro universitario interpretando el Beni Creator Spiritus, se realiza el ingreso de las autoridades universitarias. De pie, por favor. De pie, por favor. De pie, por favor. Amén. 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 Vamos a continuación las notas del himno nacional del Ecuador. Amén. Salva patria mi peces o patria, gloria a ti, gloria a ti. Para tu pecho, tu pecho rebosa, gozo y marcha, tu pecho rebosa Y tu frente, tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir Y tu frente, tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir Los primeros, los hijos del suelo, que sobrevió el pichincha de cora Te aclamaron por siempre, señora, y vertieron su sangre por ti Dios miró y acercó al pueblo alano, que es tan sagrado, que es muy perdido De otros héroes que atónico en uno, de tu mundo a millar es un día A millar es un día A millar es un día Salve patria, mi ingresa, es tu patria Gloria a ti, gloria a ti Ya tu pecho, tu pecho rebosa, gozo y marcha, tu pecho rebosa Y tu frente, tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir Y tu frente, tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir Esta tarde conforman la mesa directiva las siguientes autoridades Doctor José Barbosa, rector canciller de la universidad Doctor Pablo Cabrera, gobernador de la provincia de Loja Ingeniero Jorge Bailón, alcalde del Cantón Loja Doctor Santiago Acosta, vicecanciller Doctor Roberto Beltrán, director general académico Economista Ronnie Correa, director general de Recursos Humanos y Desarrollo Personal Doctor Juan Pablo Suárez, director general de CITES Magíster Fanery Suárez, directora general de Misiones Universitarias Agradecemos también la presencia de los coordinadores de los centros asociados de todo el país Y los centros internacionales de Madrid, Roma y New York Directores generales, directores de CITES, directores de escuelas Directores de plantas productivas, docentes investigadores, personal administrativo Alumnos y demás autoridades e invitados especiales que esta tarde nos acompañan En este momento escuchamos el ofrecimiento del acto a cargo del Doctor Santiago Acosta, vicecanciller de la universidad Señor rector de la universidad Señor gobernador de la provincia Ingeniero Pablo Cabrera Señor alcalde Ingeniero Jorge Bailón Señores directores generales que nos acompañan en la mesa directiva Y demás directores generales Señores representantes de todas las entidades e instituciones Que también se suman a esta celebración Señoras y señores directores de escuelas y CITES Señores docentes, empleados y estudiantes Creo que cumplir 39 años nos permite mirar hacia atrás con un cierto sentido de la perspectiva temporal Vemos caminos trazados, vemos surcos que se han sembrado Algunos han dado mucho fruto, otros todavía están por rendir ese fruto que esperamos Y además el cumplir 39 años nos permite mirar hacia el futuro Y verlo lleno de interrogantes De coyunturas, algunas de ellas todavía sin descifrar Y de grandes retos Las sociedades esperan muchísimo de las universidades Y creo que nuestra universidad Ha cumplido con responsabilidad su papel y su misión en la sociedad Y se toma también con seriedad los retos del futuro Estos retos nos impulsan a prepararnos cada vez más A reflexionar con rigor sobre nuestra misión y visión Como decía, la sociedad espera mucho de las universidades A veces demasiado A veces pensamos que son otros quienes quieren dictarnos La agenda que tenemos que cumplir Y no es que la universidad no deba responder A problemas que encuentra en la sociedad y en el entorno Pero la universidad tiene una misión propia Que si la descuida, ninguna otra entidad Ninguna otra institución podrá suplirla Que es buscar la verdad Reflexionar con rigor y seriedad Sobre el sentido del mundo, de la realidad Del universo que nos rodea Buscar también las claves profundas De los grandes problemas humanos Sociales, económicos, políticos de nuestro tiempo En el contexto global y también nacional E intentar aportar con las soluciones Que puedan resolver esos problemas Creo que el cumplir 39 años Nos ha preparado para asumir El papel de formular respuestas A todos estos problemas y cuestionamientos Y pedimos también que todos Nos proyectemos hacia el futuro Unidos e identificados con nuestra misión Nuestra visión y los valores y principios que nos definen Ojalá que ese futuro Sea, esté lleno De satisfacciones para todos Y nos depare muchos éxitos En respuesta A lo que la sociedad y el país Espera de nuestra universidad Señoras, señores En este momento procedo a referirme A las personas e instituciones Que se adhieren a este evento La ilustre municipalidad de Loja Se ha adherido con el siguiente acuerdo Que procedo a leer Considerando que el 3 de mayo De 2010 La Universidad Técnica Particular de Loja Celebra 39 años de fundación Que durante su vida institucional Ha sido la generadora De una alta calidad de docencia Ha tenido una importante contribución A la investigación Y la transferencia de tecnología Y vinculación con la sociedad En uso de sus facultades legales Acuerda Felicitar efectivamente En representación del pueblo lojano A la Universidad Técnica Particular de Loja Al conmemorar un aniversario más De fructífera creación Y por el valioso aporte Que ha brindado a nuestra ciudad y país Firma Ingeniero Jorge Bailón Abad Alcalde de Loja Asimismo se adhieren a este evento Las siguientes instituciones y personas Gobierno Provincial de Loja Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Loja Universidad Nacional de Loja Brigada de Infantería Motorizada Número 7 Banco de Loja Y Consejo de la Judicatura La vida de la Universidad Técnica Particular de Loja En estos 39 años Ha tenido dos etapas de desarrollo La primera desde su nacimiento Con énfasis en la docencia En la extensión y en la formación de cuadros profesionales Con fuerte componente de práctica en las plantas productivas Nació entonces la educación a distancia en Loja Ecuador y Latinoamérica En una segunda etapa que se inicia en 1997 La orientación de la gestión universitaria se orienta a una universidad de docencia e investigación Construyendo la infraestructura apropiada CITES y la formación de docentes en universidades del extranjero La visión cristiana como identidad, la práctica de valores y la pertenencia social han sido la constante de la institución Para referirse a estas dos etapas Hemos invitado en esta tarde al ingeniero Jaime Guamán Ex-rector de la Universidad Y al doctor Juan Pablo Suárez Director General de CITES Escuchemos en primera instancia al ingeniero Jaime Guamán Dignas autoridades de la mesa directiva Autoridades locales, provinciales, nacionales Autoridades de la comunidad universitaria Público presente e invitados especiales a este acto Quiero agradecer a las autoridades de la universidad Por haber confiado en mi persona Para efectuar una reseña histórica y aspectos vivenciales Sobre la vida institucional de nuestra querida universidad La celebración de los 39 años de desarrollo de la Universidad Técnica Particular de Loja Se constituye en el momento oportuno para recordar las huellas imborrables de las mentes y corazones De tantos hombres y mujeres que han vivido el sueño de fundar, cimentar y desarrollar una obra universitaria Momento oportuno porque permite mirar con sabiduría la historia y reconocer aquello que es perdurable Remitirnos al desarrollo de la institución en todas sus facetas No es tarea fácil para quienes nos pertenecemos a las dos últimas administraciones Puesto que nos llevaría varios días en escribir Sin embargo, las mejores vivencias deben conservarse con esmero Pero al mismo tiempo es la oportunidad para mirar más allá del horizonte Desde esta mirada se descubren hitos imborrables Y aquellas vivencias que han dejado una huella profunda en el desarrollo de la institución Y por lo mismo están llamadas a constituirse en la piedra angular de la vida universitaria A la hora de la fundación existe la inspiración del santo Marcelino Champañá Fundador de la comunidad de hermanos maristas Y como toda obra fundacional se observa el ardor, el entusiasmo, los sueños, las aventuras, las ilusiones De aquellas personas que desearon ver a Loja más progresista Y que sus recursos humanos preparados en áreas técnicas Impulsen el desarrollo económico, político, social, tecnológico y cultural de la región sur y el país Me refiero al hermano Santiago Fernández García Miembro de la comunidad marista Que por los años 1969-1970 En unión de varios profesores del Instituto Técnico Superior Daniel Álvarez Burneo Personalidades de la sociedad lejana y con el aspicio de la diosis de Loja Empiezan a cristalizar la idea de crear una universidad Que pusiera al alcance de la juventud lojana La posibilidad de crear carreras técnicas Se piensa en el nombre para denominar la institución Mas sucede que a esa época es el año de la creación de las universidades técnicas Fue entonces El 3 de mayo de 1971 Que el doctor José María Velasco Ibarra Mediante decreto ejecutivo número 646 y publicado en el registro oficial Emite la creación de la Universidad Técnica Particular de Loja Institución que como dice el Evangelio El trigo se derramó sobre tierra fértil para dar frutos en abundancia Falta alguien, ¿verdad? Sí, doña Virginia Río Frío Filántropa de la universidad Es necesario establecer con claridad su legado Pues constituye el acto de desprendimiento y generosidad Me refiero a los terrenos donde hoy se emerge de manera hormoniosa Los funcionales y airosos edificios de nuestra universidad La creación de la universidad fue aplaudida por la sociedad lojana Varios fueron los comentarios que vaticinaban de alguna manera Que la UTPL iba a ser una institución muy competitiva Y que renovaría todos los esquemas de la educación superior vistos y conocidos hasta esa época en el país El tiempo nos ha dado la razón En octubre de 1971 La UTPL inicia sus labores académicas con las primeras carreras de ingeniería civil, ingeniería en industrias agropecuarias y economía En años posteriores de sus inicios Se destaca la presencia de profesores nacionales y extranjeros De estos, los de nacionalidad italiana, chilena, española y alemana Quienes imprimieron un mayor nivel de calidad a las carreras nacientes Y a las que posteriormente se crearon Escuela de Bellas Artes, Instituto de Ciencias Pedagógicas Ciencias de Educación Instituto de Ciencias de la Computación Instituto de Lenguas, Arquitectura, Minas, Contabilidad Auditoría, Ciencias Humanas y Religiosas Secretaría Ejecutivo Bilingüe Y las extensiones de Zamora y Cariamanga Aquí debo mencionar una vivencia Las clases se iniciaron en el Instituto Técnico Daniel Álvarez Burneo Mientras tanto comenzaba A herejirse las edificaciones De la universidad en las colinas de San Cayetano Su construcción tardó unos años Y recuerdo como el hermano Santiago Fernández Trabajaba con gran pasión, dedicación y sacrificio Y es así que con el fin de buscar los recursos económicos del fisco El hermano Santiago tenía que viajar a la capital Saliendo en su vehículo escarabajo Volkswagen A eso de las 2 de la madrugada Para llegar luego de 20 horas de viaje De boca del recordado hermano Santiago Fernández decía Para ingresar a los ministerios Debo congraciarme con las personas de guardia y secretarias Para las cuales llevaba De recuerdo de Loja Un anisado Los sabrosos tamales lojanos Y las exquisitas cacerillas Se inician las clases Los bachilleros para ingresar a la universidad Debían aprobar el curso preuniversitario El mismo que se instauró Desde el momento que iniciaron las primeras carreras El preuniversitario fue un nivel propio y único del país Excepto en dos universidades politécnicas de Quito y Guayaquil Por lo demás el preuniversitario se caracteriza Por su exigencia y rigurosidad académica Aquí incluye una vivencia Como estudiantes universitarios A esa fecha no había buses de transporte Y cada uno tenía que ver cómo llegaba a la universidad Incluso teníamos que subir y bajar Por los senderos situados tras de los edificios construidos Debido a que el terreno Debido a que el acceso principal Únicamente se encontraba lastrado Y vaya usted a ver Cuando era la época de lluvia Todos llenos de barro y lodo Mojados hasta la coronilla Sin embargo El amor al estudio Y el impulso a ver Hacer mejor otras personas Desafiamos las inclemencias del tiempo Los años van pasando Y la universidad revoluciona El sistema educativo superior del país y Latinoamérica Con la creación de la modalidad abierta El 2 de septiembre de 1976 Los mentalizadores Estaban dando una nueva visión Aquí tengo una nueva vivencia El nacimiento de la modalidad abierta A esa época vivió la oposición y crítica de muchos sectores Ya que se dudaban de su validez y eficacia Mientras que quienes confiaban en su aplicabilidad Se mantenieron firmes en la defensa Como es el caso de las autoridades de esa fecha Y como es también el recordado hermano Ángel Pastrana Y doctor José Valero Quienes orientaron a las primeras docentes En el nuevo sistema de estudios A implementarse en Ecuador y Latinoamérica Tanto es mero puso el hermano Ángel Pastrana A los estudios a distancia Que alguna vez decía que se daba el tiempo necesario Para escribir a máquina Las comunicaciones personalizadas para sus estudios Así como para realizar invitaciones Para que más estudiantes se matriculen en la modalidad abierta Otro hecho relevante es que a esa fecha Se matricularon mil doscientos sesenta y seis alumnos De los institutos de ciencias básicas Y ciencias básicas De los cuales El licenciado Carlos Barona Coordinador del Centro Universitario Provincial de Ibarra Fue el primer graduado Fruto de estudios a distancia La rigurosidad del sistema Y su originalidad Desvaneció la opinión De aquellos que criticaban El sistema de educación a distancia Con la credibilidad Al sistema de estudios a distancia Para mil novecientos sesenta y siete Es decir, un año después La modalidad abierta Cuenta con treinta y cuatro centros asociados Asimismo, en mil novecientos ochenta La UTPL y el Ministerio de Educación Suscriben el convenio Para capacitar a los profesores Que a esa fecha no tenían el título de bachiller Y menos aún la licenciatura La modalidad abierta Va abriendo caminos Y observando los logros Y aciertos Pero también La insoslayable necesidad De innovación Que se ha observado En los últimos años Gran parte De lo que se conoce La ciudad de Loja Y su gente En el contexto nacional E internacional Es debido a la presencia De la UTPL Con sus estudios a distancia Pues es la universidad Más nacional De las universidades del país Tiene presencia Desde el centro universitario Localizado en la isla de Limones En la frontera norte con Colombia Bordeando el oriente ecuatoriano Por el extremo de sucumbíos Llegando al suroriente en Zumba Continuando por el Suroccidente en Matará Pasando por Guaquillas Y toda la costa ecuatoriana El centro del país Y las islas de Galapagos ¿Qué corroborar En cuanto a la infraestructura? Los directivos de la universidad No querían que el conocimiento Quede sin ser comprobado Por ello La UTPL convirtió Muchos recursos Para crear Sus cuatro plantas productivas En el año de 1983 La planta piloto de lácteos La planta piloto de cerámica La planta piloto de balanceados La planta piloto de muebles Aquí Tengo una vivencia El gran impulsor De estos proyectos A no durarlo Fue El hermano César Ortiz Quien trabajaba Dí y noche Para hacer realidad Que las plantas productivas Tengan su mayor producción Incluso recuerdo Que varias veces El hermano César A eso de las cinco de la mañana Viajaba a la estación Billonaco Lugar de ordeño del ganado Para dirigir a los trabajadores En las labores De extracción de la leche Por cuanto se utilizaba El ordeño mecánico Asimismo Viajaba a los lugares De la costa ecuatoriana A comprar la materia prima Para la planta de balanceados Así como para promocionar Los productos Llegó la época Más grande El alimento balanceado Producido en la UTPL Era tan buen Tan bien elaborado Que competía Con las fábricas De balanceado Ubicadas en la ciudad De Guayaquil Incluso Los camaroneros De la provincia Del oro En especial Venían a comprar El balanceado Producido en la UTPL El equipamiento Hipormático En 1979 Es vital Para el desarrollo De la institución A esa fecha En el país Funcionaba Filambanco Y poseía La mejor tecnología Informática Del momento Por otro lado La primera institución En la región sur De poseer Una tecnología De punta Pues Se encontraba En la UTPL También a esa fecha Existía a manera Del hoy Internet La comunicación Mediante Télex De uso generalizado Y que a su vez Permitía el acceso De comunicación Con la estación Palo Alto California En la cual Se conseguía Información De comunicaciones Desarrolladas En otros países Con énfasis En los Estados Unidos De Norteamérica A fin de sustentar La investigación Hoy La realidad Es diferente Y que decir Del equipamiento De laboratorios En 1984 La UTPL Compra los mejores Equipos En cromatografía De gas Cromatografía líquida Absorción atómica Ultravioleta visible Y otros laboratorios En diferentes campos De la ciencia Otra vivencia Los responsables De los laboratorios Tuvieron la satisfacción De poner en funcionamiento Todo el equipamiento En algunos casos Partiendo de cero Debieron leer Todos los manuales Que se encontraban En inglés Para ser traducidos Pese a las limitaciones Pues que Puesto que a esa fecha A nadie le gustaba Mucho estudiar El idioma inglés Excepto Y por supuesto A los profesores De este idioma Con la infraestructura De laboratorios Con la infraestructura De laboratorios Bibliotecas Y contando Con profesores Deseosos De adentrarse A un nuevo conocimiento Se inician Las primeras Investigaciones Y se aprueban Los primeros proyectos De investigación Ante el CONUEV Y FUNDACID Asimismo Se inicia La oferta Del sector productivo A empresas De alimentos Camaroneras Bananeras Cultivadores De rosas Empresas Mineras Y otras Del territorio Nacional Entonces se inicia En juego En juego La creatividad De quienes La dirigen Y han hecho Que sus estamentos Se vigorizan Y se inicia Y se inicia Y se inicia Y se inicia Desconocer De desconocer De desconocer Su identidad Y filosofía De la educación Católica Echando al traste Su autonomía Por lo cual Sus autoridades Conjuntamente Con los representantes De los estamentos Universitarios Realizaron gestiones Al más alto nivel Del gobierno Y el Congreso Nacional De sus resultados Se beneficiaron La educación Católica Universitaria A nivel nacional Luego para 1990 Viene la asfixia Económica Época en que Por primera Y única vez La UTPL Cierra las puertas Por falta De recursos Económicos Debido A la retención Del aporte Del Estado Por un prolongado Tiempo Vivencia Nuevamente Con el apoyo De las autoridades Estudiantes Profesores Personal administrativo La UTPL Se paraliza Por única vez Con el fin De reclamar Sus derechos Y sensibilizar A la sociedad Lojana y ecuatoriana Para lo cual Se armaron Tientas de campaña En la plaza central Se inició La huelga de hambre Se recogieron firmas En los centros Universitarios Del país También sucedía Lo mismo Luego de días De lucha Las asignaciones Son restituidas El desarrollo Narrado Tiene contrastes Hechos Personas Sobresalientes Que no se mencionan En este momento Pero que los mismos Se encuentran Con letras de oro En la mente Y corazón De la comunidad Universitaria Y la sociedad Lojana Estimada Concurrencia Ustedes Pudieron notar Con este breve recorrido Lo que he querido expresar Origen de la universidad Rigurosidad En la enseñanza Calidad de la docencia Gestión Génesis De la modalidad Abierta y a distancia Infraestructura Y equipamiento Inicios De la investigación Aspectos financieros Y vinculación Con la sociedad Finalmente Debo decir Que los últimos Diez años Es una era De un alto Desarrollo En la vida Institucional Época Que marca El punto De inflexión Por el cambio De administración De la universidad Me refiero A la comunidad De misioneros Y misioneras Identes En la cual Surge Un nuevo Visionario De la educación Que inspirado Por su fundador Don Fernando Rielo Pardal Me refiero Al padre Luis Miguel Romero Rector Canciller Y entrañable Amigo De esta comunidad Universitaria Puedo vivenciar El cambio De administración La manera Como se movilizó La comunidad Universitaria Ante la decisión Que se había dado De la administración Anterior Sin embargo El deceso Del hermano Teodoro Merino Canciller De la universidad Aceleró El traspaso Este cambio Marcó La ruta Para dar Pasos de gigante Con la actual Administración Los grandes Momentos Los sueños Ilusiones Y pasión Por la educación De que Comienzan a dar frutos Guiados por el pensamiento De Don Fernando Rielo No hagan solo Lo que puedan hacer juntos Es decir Hacer una Educación En la ciudad Del amor Donde florezca La ciencia La investigación La fe Y la cultura Debo recordar Varios sitios Importantes Que han reafirmado La solidez Institucional La primera Es reafirmar La identidad Como universidad Católica Corroborar Su visión Su misión Sus principios Sus valores El modelo Educativo La creación De los centros De investigación Transferencia De tecnología Extensión Y servicios La reordenación Y actualización Curricular La formación Docente La internacionalización La vinculación Con la sociedad En fin El desarrollo De las funciones Sustantivas De la universidad Una visión Actualizada De los hechos Más relevantes En la nueva Administración Universitaria A partir Del año De 1998 Lo dará Conocer Un distinguido Miembro Y autoridad De la mesa Directiva Para concluir Permítame decir Lo que expresaban Las personas Sabias No hay Mayor peligro Que sentirse Satisfechos Ni mayor Tentación Que la de Dormirse En los laureles No avanzar Es Retroceder Afirmaban Los sabios Antiguos Y detenerse En el camino A saborear Los triunfos De manera Narcisista Es dejarse Embrujar E inoptizar Por el pasado Mientras El presente Y el futuro Siguen Urgiéndonos Y si nos Y si nos Descuidamos Puede Atropellarnos Dejándonos De lados Invito A la comunidad Universitaria A reafirmar De manera Solemne Nuestro compromiso Total De seguir Esforzándose Por alcanzar Los más Altos Horizontes Y los mejores Niveles De calidad Universitaria Teniendo Como lema Lo que dio origen A nuestra Universidad Acuérdate De ascender Siempre Muchas gracias A continuación Escuchemos La intervención Del doctor Juan Pablo Suárez Director General De CITES Muy buenas noches Distinguidos Miembros De la Mesa Directiva Distinguidas Autoridades Colegas Profesores Profesoras Amigos Todos Permítanme Contarles Una historia Que es una historia Desde una Vivencia Personal Pero que También es la Historia De mucha Gente Que De igual Manera Como en mi Caso Nos vinculamos A la Universidad A partir De un Ideal Importante De una Idea De hacer Un Cambio En ese Momento Que en ese Momento Este cambio Y esta Nueva Idea Y esta Forma De ver La Universidad La Lideraba El padre Luis Miguel Romero Permítanme Referirme A esto Mi Vínculo Inicial Con la Universidad Fue Casi Por Casualidad Estaba Terminando Mis Estudios De Biología Y nos Llegó La Noticia De que En la UTPL Había Un Nuevo Canciller Que era Biólogo Y que Quería Implementar En la Universidad Nuevos Laboratorios Junto Con mis Tres Compañeros De Biología Rodrigo Rodrigo Y Bayo Nos Reunimos Con Él Era Luis Miguel Romero Y nos Habló De lo Que Él Soñaba Que Debía Ser La Universidad En ese Momento No Entendimos La Profundidad De lo Que Nos Estaba Proponiendo Pero Nos Pareció Que Era Un Camino Que Valía La Pena Ser Andado Debo Confesarles Que Yo Era Bastante Séptico Pero Finalmente Decidimos Aceptar El Reto Luego De Varias Conversaciones Acordamos Implementar Un Laboratorio De Micropropagación E Incluso Antes De Trasladarnos A Loja Ya Empezamos A Trabajar En Su Diseño Finalmente En Febrero De 1999 Iniciamos El Vínculo Formal Con La Universidad Al Principio Nos Costó Adaptarnos Nos Sentíamos Como Unos Alienígenas En Un Entorno Que No Entendía Cómo Esos Casi Niños Estaban En La Universidad Luego Nos Enteramos Que También Habían Alienígenas En La Unidad De Informática Y Que Habían Muchos Más En Varios Proyectos Que Se Estaban Implementando Y Casi Sin Darnos Cuenta En Un Poco Más De Un Año Ya Habían Cientos De Estos Alienígenas Soñando Varios Temas Luego Entendimos Que Esto Era Parte De Un Plan Maestro Para Pasar De Un 90% De Profesores Por Horas A Un 90% De Profesores A Tiempo Completo Desde Desde el Principio Nos Vinculamos A La Docencia Era Un Gran Reto El Resto Del Tiempo Lo Dedicamos Al Laboratorio Teníamos Varios Proyectos Entre Manos Y Necesitábamos Contar Con Asesoría Finalmente Convencimos A Nuestro Profesor De La Universidad De La Suay Hernán Lucero A Que Se Uniera A Este Sueño Se Empezó A Hablar De Los CITES Y Nuestro Laboratorio Se Empezó A Hablar De Los CITES Y De Que Nuestro Laboratorio Debería Asumir Estas Dimensiones Investigación Transferencia De Tecnología Extensión Y Servicios Y Ahora Que El Laboratorio Ya Estaba En Marcha Pero Aún Habían Muchos Retos Por Cumplir Fue Entonces Cuando Me Encargaron Implementar Un Laboratorio De Biología Celular Y Molecular Una Capacitación Inicial En La Puse En Quito Y Luego A Comprar Los Equipos Y Acondicionar El Espacio Disponible En El Edificio De Laboratorios Ya Cuando Estábamos Dando Los Primeros Pasos En El Nuevo Laboratorio Ya Se Habían Vinculado Cuatro Personas Más Y Además Supimos Que Un Programa De Investigación Alemán Tenía Una Estación Científica En La Vía Zamora Y Tenían Mucho Interés De Vincularse Con Las Universidades Locales Fue Así Que En Febrero Del 2002 Luego De Haber Trabajado Ya Tres Años En La Universidad Tuve La Oportunidad De Viajar A Alemania Para Hacer Una Pasantía De Seis Semanas El Objetivo Era Capacitarme En Técnicas De Biología Molecular Visité Dos Universidades Una En Kassel Y Tudor Un Profesor De Kassel Estaba Dispuesto A Recibirme Como Estudiante De Doctorado Pero Luego De Conocer La Universidad De Tübingen Y El Instituto De Micología Tenía Que Convencer A La Profesora Kotke De Que Me De La Oportunidad De Hacer El Doctorado En Esa Universidad Inicié El Doctorado En Tübingen Septiembre Del 2003 Viajé Nuevamente A Tübingen Pero Esta Vez Ya No Estaba Solo Fueron Cuatro Años Muy Intensos Fue Un Doctorado A Tiempo Compartido Estadías De Dos A Tres Meses Todos Los Años En Algunos Años Tuve Que Viajar Dos Vezes Y Cuando Estaba En Loja Tenía Que Hacer El Trabajo De Campo Los Análisis De Laboratorio Y Continuar Con Las Responsabilidades De La Docencia En Medio De Todo Esto Mi Familia Recién Establecida Requería También Atención Finalmente Se Lograron Los Resultados Esperados Tres Publicaciones Y Vino La Graduación En Agosto Del 2007 Entretanto El Centro De Biología Celular Y Molecular Había Crecido Y Habían Varios Proyectos En Marcha A Partir Del 2004 Muchos Más Se Vincularon A Doctorados Y Esta Historia Que Les He Contado De Mis Vivencias Personales Es La Historia De Muchos Más De Los Colegas Que Se Han Involucrado En Estos Doctorados Y Que Ahora Son Más De 200 Y Que Al Igual Que Las Vivencias Que Yo Les He Trabajar Y Para Cumplir Estos Sueños Ahora Estamos Vinculados A 25 Universidades De 9 Países Es Importante Destacar Especialmente La Vinculación Con España En Donde 13 Universidades Acogen A Nuestros Profesores Esto También Es Parte Del Mismo Plan Ya Teníamos Gente Joven Vinculada A La Universidad Ahora Era Importante La Formación De Esas Personas Vincularlos A La Investigación Para Finalmente Convertir A La UTPL En Una Verdadera Universidad De Investigación Seis Más Se Han Graduado Hasta Ahora De Estos Programas De Doctorado De Tiempo Compartido Y Esperamos Diez Nuevos Más En Este Año Como Pueden Ver Es Una Pirámide Y Una Pirámide Que Tiene Una Base Muy Amplia Y Esto A Futuro Nos Permite Grandes Proyecciones Como Universidad Y Luego La Vida Ha Seguido Gracias A La Confianza De Las Autoridades Me Desempeño Ahora En La Dirección De Investigación Pero De Cierta Manera Soy Un Neo Alienígena Pero Ahora En Un Entorno Administrativo Pero Por Fortuna Desde La Ventana De Mi Oficina Aún Alcanzo A Ver El Laboratorio Quiero Terminar Dando Gracias A Todos Los Que Han Contribuido Para Que Este Sueño Llamado UTPL Sea Realidad Muchas Gracias Se Realiza En Este Momento El Homenaje A Los Docentes Y Administrativos Que Cumplen 20 25 Y 30 Años De Servicio A Universidad Interviene El Economista Ronnie Correa Director General De Recursos Humanos Y Desarrollo Personal Señoras Señores Dados Especiales Muy Buenas Noches Es En Esta Noche El Momento Propicio Para Valorar El Producto Del Esfuerzo De Aquellos Hombres Y Aquellas Mujeres Que Han Hecho Posible El Crecimiento Y Posicionamiento De Esta Universidad De Esta Ciudad Del Amor Pido De Antemano A Todos Los Presentes Dispensar Si Mi Intervención Y Mis Palabras Son Cortas Para Y Virtudes De Nuestros Homenajeados Y El Respeto Afecto Y Admiración Que Profundamente Sentimos Por Todos Ellos El Ingenioso Y Talentoso Director De Cine Woody Allen Mencionó Me Interesa El Futuro Porque Es El Sitio Donde Voy A Ir A Pasar El Resto De Mi Vida Y Considero Bajo Mi Humilde Opinión Que Es Esta La Frase Que Todos Nuestros Compañeras Noche Acuñaron Y Plasmaron Con Mucho Tesón Y Orgullo Durante Veinte Veinticinco Y Treinta Años De Entrega Y Esfuerzo Con Mucho Tesón Y Orgullo En Esta Sub Universidad Sub UTPL El Prestigio Alcanzado Por Esta Universidad Se Ha Sustentado De Manera Perentoria En Vuestra Dedicación Por Todo Ello Instamos A Ustedes A Que Prosigan Con Vuestro Contingente Para Que Nuestra Universidad Siga Hacia Adelante Siempre Hacienda Siempre Inove Sea Más Como Lo Dice Nuestro Lema Institucional Si Me Lo Permiten Desearía Testimoniar Especialmente La Gratitud De Esta Institución Hacia María Pidad Toro Y Carmen Songor Quienes Durante Y Después De Treinta Años Irradian Y Contagian Con Mucho Orgullo La Pertenencia A Compromiso Y Espíritu De Verdad Envidiables ¿Cómo No Sentí El Orgullo De Pertenecer A Una Inversión Cuya Huella Identidad Está Presente En Todo El Territorio Nacional ¿Cómo No Sentí Orgullo De Pertenecer A La Universidad Católica De Loja Cuyos Centros Asociados Internacionales En Madrid Roma Nueva York Y Chiquitos Son Lugares De Referencia En Lo Académico Y Cultural En El Apoyo E Información A La Colectividad Inmigrante En La Formación Profesional Pero Sobre Todo Con La Muy Firme Convicción De Rescate De Dignidad Y Valores Todos Ustedes Compañeros Homenajeados Han Sido Capaces De Continuar Y Contribuir En Este Proyecto Institucional A Este Éxito En Lo Nacional E Internacional A La Senda De Progreso Que Nos Marcaron Todos Vuestros Antecesores Siendo Modelos De Vida Para La Comunidad Universitaria De Igual Manera Quisiera Destacar El Hecho De Que La Mística Y Los Valores Utepelinos Han Sido Cultivados Y Transmitidos Durante 25 Años Por Nuestros Docentes Rosa Selly Gemena Franco Luisa Cocíos Y Jerry Quesada Quienes Han Contribuido A La Educación Y Al Progreso Personal Y Profesional De Millares De Personas En Todos Los Confines De Este País Con Una Silenciosa Pero Arda Labor Digna De Respeto Y De Émulo A Ustedes Nuestra Más Fraterna Gratitud La Lucha Cotidiana De Esta Universidad Para Lograr Realizar Sus Actividades Con Calidad Ser Pertinente Con Nuestro País Y Con Nuestro Entorno Para Cumplir Su Misión Y Gente De Luis Ochoa Elsa Oviedo Germania Salinas José Kishpe Diana Sánchez Alvita Vega Flora Carrion José Coronel Y Olga Granda Quienes Desde Los Años De 1984 Y 1985 Hasta La Actualidad Han Sido Y Son Protagonistas Principales Y Copartícipes De Los Objetivos Logros Y Metas De Esta Entidad Educativa Por Todo Ello Siéntanse Apreciadas Y Apreciados Por Todos Nosotros Muchas Gracias A pesar De Todas Las Dificultades Que De Seguro Se Presentaron Sin Docentes De Calidad No Hay Educación De Calidad Por ello Pedimos A Mariana Abuele Y A Carlos Vacacela Que Continúen Siendo El Ejemplo Para Generaciones Futuras Tal Y Como Lo Han Hecho Durante Dos Décadas De Ejercicio Profesional Universitario Similar Petición La Realizo Hacia Mis Ex Profesores Maestros Y Amigos Mónica Cisneros Mayra Ortega Y Galo Guerrero Quienes Con Su Entrega Y Esmero Hicieron Posible En Mí Y En Muchas De Las Personas Que Acudimos A Sus Clases Se Cumpla Con El Postulado Que Plantea Ruskin John Educar A Un Joven No Es Hacerle Aprender Algo Que No Sabía Sino Hacer De Él Alguien Que No Existía De Verdad Nuestro Eterno Reconocimiento Por ello En Esta Noche De Igual Manera Permítame También Laudiar El Compromiso Y Trabajo De Olga Jaramillo Luis Valencia Y Graciel Ordóñez Mil Gracias Por Vuestra Labor Por Vuestra Entrega Por Vuestra Dedicación Por El Ímpetu Y La Vocación Que Habéis Mostrado En Vuestras Actividades Por Dos Décadas Gracias Por Enseñarnos A Valorar La Amistad Y El Compartir Trabajo Y Responsabilidad Con Identidad Esa Identidad Utepelina De La Cual Ustedes Son Responsables Directos Y Dignos Representantes Debo Pues Terminar Con Esta Breva Intervención No Sin Antes Saludar La Presencia De Los Amigos Y Familiares De Los Homenajeados Y Homenajeadas Su Presencia Nos Alagra De Sobre Manera Felicitaciones También A Ustedes Por Su Apoyo Incondicional Hacia Nuestros Colaboradores Y Por Ser Parte De Esta Gran Familia Universitaria Señoras Y Señores Muchas Gracias Como Doctor Santiago Acosta Vice Canciller De La Universidad Economista Ronny Correa Director General De Recursos Humanos Asimismo Doctor Roberto Beltrán Director General Académico Doctor Juan Pablo Suárez Director General De CITES Comenzamos Con Los Docentes Y Administrativos Que Cumplen 20 Años De Servicio Magister Mariana Angelita Vuel Maldonado Magister Mayra Janet Ortega Vivanco Ingeniera Mónica Yaquelin Cisnero Zabad Doctor Carlos María Vacacela Medina Aplausos Ingeniero Holger Isidro Jaramillo Encalada Doctora Graciela Elizabeth Ordóñez Odalago Doctor Galo Rodrigo Guerrero Guerrero Jiménez Señor Luis Aurelio Valencia Continuamos Continuamos con los docentes Docentes y Administrativos que cumplen 25 años de servicio Señor Luis Miguel Ochoa Arevalo Licenciada Albita del Rocío Vega Román Señora Señora Elsa Irene Oviedo García Magíster Jimena del Pilar Franco Abad Licenciada Germania Rocío Salinas Salinas Señor José Marcelino Coronel Coronel Magíster Plutarco José Tiberio Quichpe Vázquez Licenciada Luisa Antonieta Cosíos Cosíos Doctora Rosa María Celia Apolo Señora Olga Isabel Granda Jiménez Páclas 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 Gracias. Así mismo la licenciada Flora Cristina Carrión Peralta, que no nos ha podido acompañar en esta ocasión, pero para quien también pido un grato aplauso. Finalizamos con docentes y administrativos que cumplen 30 años de servicio. Licenciada María Piedad Toro Ríos, Tecnóloga Carmen Concepción Songor Loján. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 La carrera de Administración en Banca y Finanzas, modalidad clásica, Mayra Elizabeth Vázquez Cuenca, modalidad abierta, Diana Elizabeth Sigüencia Loja. Gracias. Gracias. De la carrera de Administración de Empresas, Juan Pablo Puertas Castillo. Gracias. 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 De Administración Turística y Hotelera, modalidad clásica, Gina Alexandra Bristado. diseño Salas, modalidad abierta, Pablo César Espinosa, Campo Verde. De Arquitectura, Juan Pablo Toledo Espejo. De Arte y Diseño, Yajaira Victoria Hidalgo Guamán. De Químico-Biológicas, Rubén Darío Urbina Gamboa. De Bioquímica y Farmacia, Lupe Carolina Espinosa Tituáñez. De Ciencias Humanas y Religiosas, Melba Yolanda Carrillo Sánchez. De Contabilidad y Auditoría, Modalidad Clásica, Ana Karina Mantilla Samaniego. Modalidad Abierta, José Iván Pinto Valencia. Asimismo, de Modalidad Abierta, Gloria Jacqueline Ochoa Trujillo. Adiós. 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 Gracias. Gracias. De Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, Gabriela Virginia Vidal Barba. De Ingeniería en Gestión Ambiental, Modalidad Clásica, Daniel Alejandro Sotomayor Bastidas, Modalidad Abierta, Luis Esteban Chávez Larrea. Ingeniería en Sistemas Informáticos, Elizabeth Margarita Nero Ortega. De la carrera de Inglés, Modalidad Clásica, Nick Izquierdo Samaniego, Modalidad Abierta, Medium de las Mercedes, Bermeo Villacís. Gracias. De Psicología, Cristina Mercedes Falloni Mera. De Medicina, Carla Yaquelina León Rojas. Gracias. 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 De la Extensión Universitaria Cariamanga, Carrera de Contabilidad, Tatiana Lisbeth Cueva Cueva. De Secretariado Ejecutivo Bilingüe, Natalia Alejandra Cabrera Ortiz. De la Extensión Universitaria Zamora, Carrera de Contabilidad, Lacey Magali Bermeo Granda. A continuación realiza la entrega del Premio Humanístico Tomás Moro UTPL 2010. La Magíster Fanery Suárez, Directora General de Misiones Universitarias. Dignas autoridades de la Mesa Directiva, invitados especiales, señoras y señores. Es un honor proclamar en esta celebración solemne los ganadores del premio más importante que otorga nuestra universidad, el Premio Humanístico Tomás Moro. Lleva este nombre porque la vida de Tomás Moro ha demostrado a la humanidad que el amor a lo más alto, al absoluto, es la fortaleza que sostiene la vida hasta tal punto de aceptar la muerte por engrandecer la verdad. El Premio Humanístico Tomás Moro surgió en nuestra universidad hace 11 años para fomentar el espíritu del humanismo cristiano que se observa en la figura de Tomás Moro, intelectual humanista del siglo XIX en Inglaterra que plasma en su vida y en la de todos aquellos que le rodean las grandes virtudes que caracterizan la vida de los santos, sin claudicar en ningún momento a las precisiones que se ejercen sobre él para que acepte el divorcio del rey Enrique VIII y a su vez le reconozca como jefe de la iglesia en Inglaterra. En este santo hombre se conjugan maravillosamente su gran cultura debido a la excelente educación clásica que recibió y que le llevó a culminar su carrera de abogacía en la Universidad de Oxford y su amor a la verdad y justicia evangélicas que le animan a dar su vida por amor a Cristo y a su iglesia. En el año 1999 se inició este premio con los estudiantes. En el 2004 se involucra el personal administrativo, en el 2005 a los docentes de la universidad y en el 2010 se extiende este reconocimiento a las personas de los centros universitarios de la UTPL, Quito, Cuenca y Guayaquil. Nuestra universidad, a través de este premio, quiere resaltar junto al constante esfuerzo de superación e ilusión que debe caracterizar el trabajo y la vida universitaria, la belleza interior de todos los que formamos esta familia utepelina. Esta belleza se manifiesta en los valores, virtudes y cualidades que se hacen visibles en la vida cotidiana de muchos de nuestros estudiantes y compañeros de trabajo que se convierten en modelos dignos de imitar. Hemos percibido en esta iniciativa que son muchas las personas que en nuestra universidad poseen un inmenso valor por las virtudes que viven y comparten con las personas que están cerca de ellas. En el acto de premiación celebrado el 27 de abril de este año, se dieron a conocer los nominados al Premio Humanístico Tomás Moro de las distintas escuelas, CITES, dependencias y centros universitarios de nuestra universidad para el año 2010. A todos ellos, nuestra más sincera felicitación y les animamos a que sigan desarrollando las virtudes que adornan sus vidas. Muchas gracias. Realizamos la entrega del Premio Humanístico Tomás Moro por los docentes al ingeniero Jaime Huamán. Gracias. Por los administrativos, la licenciada Diana Sánchez. Por los estudiantes, la señorita Jennifer Castillo. Gracias. A continuación, interviene el señor Andrés Jumbo, mejor estudiante de la Escuela de Economía, modalidad a distancia, en representación de los estudiantes homenajeados. Gracias. Muy buenas noches, autoridades de la mesa directiva, profesores, compañeros, señoras y señores. El éxito consiste en obtener lo que se desea, la felicidad en disfrutar lo que se obtiene. Lo dijo Ralph Waldo Emerson. Memento ascender es emper. La frase en latín que se encuentra en el escudo, me parece que es la mejor expresión de la misión de nuestra Universidad Técnica Particular de Loja. Y el sentir de todos quienes la integramos. Esas palabras nos dicen que debemos buscar el crecimiento y la excelencia siempre. Y este es sin duda el mayor aporte de esta, nuestra prestigiosa institución. El impulsar a sus miembros hacia la excelencia. El recordarnos que siempre se puede ser más. El llevarnos a soñar y cristalizar nuestros sueños. El estar agradecidos por lo alcanzado, pero siempre en busca de más, como quien tiene sed de crecimiento y de superación. Es a esta universidad y a quienes la conforman, que quiero extender la gratitud de los compañeros a quienes dignamente represento. Por llevarnos a crecer de manera constante. Por desafiarnos. Por darnos las herramientas necesarias para continuar nuestro camino hacia el éxito. Y por respetar nuestro pensamiento. Confío plenamente en que, inspirados por la educación recibida en esta noble universidad, podremos ofrecer a nuestra patria la calidad y excelencia que requiere de sus profesionales, de sus ciudadanos. De las mismas, ya dan testimonio muchos de los exalumnos que han tenido el honor de estudiar aquí. En algunos casos, el ejemplo de ellos es lo que nos ha motivado a ingresar en esta universidad, ya que pudimos entender la calidad de educación que se ofrece, el esfuerzo que se pide a sus alumnos, y por supuesto, el honor y el buen nombre de ser llamado alumno de la Universidad Técnica Particular de Loja. Agradezco asimismo a nuestras familias por el apoyo incondicional durante esta trayectoria. Ellas se han constituido en un pilar importante en el crecimiento y desarrollo de los valores y aptitudes que nos han traído hasta aquí. Han sido un soporte en los momentos difíciles, y en definitiva, quienes nos han impulsado a continuar sin desfallecer. Un agradecimiento especial a nuestros compañeros, quienes han aportado sin duda en nuestra formación, no solo a nivel profesional, sino también personal. Formar parte de esta comunidad universitaria ha sido y es una de las experiencias más significativas de nuestras vidas. Distinguidos profesores y guías, a ustedes les debemos el haber encontrado el camino del éxito. Aunque al comienzo no siempre comprendimos bien el principio de que todo lo que pueda hacer el alumno que lo haga él, ahora nuestro corazón les agradece a ustedes. Dejé al final para hacer referencia al Dios Creador, porque sin su protección, sin su sabiduría y su amor por nosotros, nada hubiera sido posible. A él, nuestra eterna alabanza. Muchas gracias. Los invito a escuchar las palabras del doctor Galo Guerrero en representación de los docentes y administrativos homenajeados. Buenas noches. Treinta y nueve años de vida institucional son el reflejo de lo que han podido brindar desde el corazón, con las manos y con el cerebro, a veces con lágrimas, pero también con la alegría constante del deber cumplido. Un puñado de gente que le apostó todo a favor de esta casona universitaria que ha ido creciendo al impulso de las más nobles acciones humanas. La voluntad, el empeño, el conocimiento y el accionar diarios de conformidad con nuestras tradiciones culturales nos han hecho sujetos hermosos, majestuosos, actos para hermosear a esta gallarda institución educativa y de investigación que hoy se vanagloria modestamente de ser lo que es porque puede con presteza exteriorizar desde Loja al Ecuador y al mundo su arte de bien vivir y contribuir con su aporte intelectual y espiritual para la práctica de la excelencia. Saber obrar bien creo que es la constante directa de saber en qué consiste lo que tratamos de hacer bien desde la relevancia personal y única de nuestro talento, de nuestra pasión y sobre todo de nuestra grandeza humana que se traduce en un anhelo constante y profundo para generar un proyecto de vida institucional desde la óptica de lo que acertadamente sostiene la Madre Teresa de Calcuta cuando dice Pocos de nosotros podemos hacer grandes cosas pero todos podemos hacer cosas pequeñas con gran amor. pues este accionar de las cosas pequeñas con las que hemos podido contribuir modestamente a lo largo de 20 25 30 y más años entregados a la realización de hechos de cambios y de mejoras que han podido experimentar que ha podido experimentar la UTPL dentro de un marco de referencia profesional que ha sido marcado por la iniciativa y por la energía positiva de nuestro cuerpo de nuestra mente de nuestro corazón y de nuestro espíritu para emprender con sentido de visión de ética y desde cada uno de los valores institucionales que hoy se pregonan desde el potencial creador de cada uno de quienes nos vemos empeñados día tras día en ofrecer el fruto del amor en las cosas pequeñas y grandes traducido en el mejor servicio que podemos convidar a este colectivo humano universitario que en conjunto se esfuerza para ofrecer todo de sí a favor de nuestros estudiantes especialmente que son el valor más preciado por el cual todos estamos empeñados en brindarles no sólo una profesión sino una formación integral cuyo revestimiento sustancial sea su autoridad formal y moral para ser lo más humana cristiana y concienzudamente en beneficio de una sociedad que siempre espera lo mejor de sus ciudadanos con un sentido de propósito y de significado por lo expuesto los galardonados en este día queremos dejar constancia de nuestro aporte institucional y profesional que a lo largo de estos 20 25 y 30 años hemos podido dedicar con visión disciplina y pasión para vernos más renovados en cada cumpleaños institucional no es la vejez de los años la que ha podido crear en cada uno de nosotros unas normas sociales y culturales para dejarlas plasmadas a diario con la fuerza de nuestro trabajo constante en la universidad técnica particular de Loja sino la experiencia de unos años maduros renovables vivificantes y armónicamente asumidos en el marco de una disciplina tenaz que ha surgido en cada uno de nosotros cuando nos hemos dado cuenta que la visión institucional se une al compromiso y a la fuerza de la convicción de unos principios que hemos adquirido en la biografía de nuestra existencia para podernos adentrar en los nuevos e innovados retos de la vida universitaria no tanto desde una mera conciencia socializada sino más bien desde la conformidad extática de nuestra conciencia divina muchas gracias es momento de escuchar la intervención de la licenciada Diana Sánchez en representación de los ganadores del premio humanístico Tomás Moro distinguidos miembros de la mesa directiva autoridades universitarias autoridades locales y nacionales compañeros homenajeados señoras y señores tengo el privilegio de dirigir unas pocas palabras en este acontecimiento de celebración utepelina lo hago en nombre de los homenajeados y del mío propio con el fin de expresar el más sentido agradecimiento por haber sido honrados con este premio lo que constituye para nosotros un altísimo honor por su significado por ser el referente más fidedigno de los valores humanos que trascienden en el tiempo y en el espacio el humanismo es uno de los principios que predica nuestra universidad católica y por ello toma como ejemplo de este hombre excelso Santo Tomás Moro es el símbolo de este premio humanístico que otorga la universidad técnica particular de loja a sus servidores y estudiantes que en mínima parte tratamos de vivir con honestidad lealtad justicia dignidad trabajo honrado y amor las tres personas que hemos sido honradas con este premio nos sentimos conmovidos por este honor pues han visto méritos en nosotros con generosidad y benevolencia que agradecemos con sinceridad a las autoridades de nuestra institución universitaria esta premiación será el galardón que sabremos llevar como una luz incólume en nuestro hogar en la institución a la que orgullosamente pertenecemos y en la sociedad en general en la que vivimos por eso debemos meditar seriamente sobre el deterioro actual de los valores humanos así mismo debemos ver que para vivir con valores y ser humanista no hay límite de humildad ni de pobreza ni de riqueza ni de razas ni de género porque son inmanentes y se puede vivir de manera pura trascendente con una sencillez que brota del alma del corazón no podemos emular la grandiosidad humanística de santo Tomás Moro hasta el límite de entregar la vida pero si podemos vivir sus valores su humanismo con la dignidad que Dios nos dotó al nacer y es necesario tener el alma encendida con la llama de la fe y del evangelio disculpad en este momento escuchamos la intervención del doctor José Barbosa rector canciller de la universidad en primer lugar mi saludo y mi agradecimiento a todas las instituciones que nos están acompañando en este momento en que celebramos los 39 años de la institución verdaderamente su presencia nos anima y nos hace ver que la labor de la universidad está vinculada a la ciudadanía y a cada una de las instituciones que ustedes representan muchísimas gracias por estar aquí y por estar siempre y que podamos juntos construir un mundo mejor también mi agradecimiento a todos aquellos que han recibido las condecoraciones las distinciones en primer lugar a nuestros docentes empleados realmente son la historia de la de la universidad son los constructores de esta universidad aunque aparezcan los nombres particulares en las historias de cada uno pero realmente sin ustedes es imposible también mi agradecimiento a todos los estudiantes porque en el en este año hemos tenido la ocasión de de ver la colaboración que tanto las asociaciones de empleados estudiantes y docentes han prestado para que la universidad pueda seguir manifestando de la mejor manera posible aquello que es su identidad creo que precisamente el la la actitud de unidad ha sido algo verdaderamente ejemplar para la sociedad en la que nos encontramos también mi agradecimiento a todos los directores y también todas las personas que han venido de los distintos centros de la modalidad abierta y a distancia incluidos de Roma de Madrid y de Nueva York no han podido venir desde Bolivia desde San Ignacio de Velasco pero hay un nutrido grupo de personas que nos hacen sentir recordar que la universidad llega hasta el último rincón del país muchísimas gracias porque están contribuyendo a que verdaderamente se note cuál es el talante de la universidad hasta el último rincón donde hay una de las personas que pertenecen a la universidad es un agradecimiento quisiera simplemente en estas fechas en las que cumplimos 39 años compartir algunos de los aspectos que están marcando nuestra joven vida institucional la UTPL nació con la intención de mirar la educación superior desde el humanismo cristiano y con él buscar la verdad y formar al hombre para servir a la sociedad y en este empeño hemos tenido muchos aliados desde la asociación marista ecuatoriana su fundadora hasta el instituto de misioneros y misioneras y dentes que le siguió en la responsabilidad de llevarla a cumplir su hermosa misión y entre ellos tantas personas e instituciones que han hecho posible su historia que han sabido convertir en realidad muchos sueños y siguen soñando otros ante los cuales nos sentimos todos comprometidos mencionar solamente que yo también como dentro de los individuos soy parte de esa historia puesto que casi todo lo que es la realidad de la institución en el sentido de autoridades lo han hecho mis predecesores tanto institucionalmente como personalmente puesto que llevo dos meses y un poco más como rector de esta institución y tuve el honor también de tener la presencia del padre doctor Luis Casasuz superior general de los misioneros identes para hacer ver también que no trabajamos personalmente sino también unidos a un espíritu y a un sueño compartido tanto en el ámbito religioso como en el ámbito universitario y quienes estamos inmersos en esta actividad de la educación superior no podemos considerar nos podemos considerar además afortunados por este noble empeño y también con una responsabilidad de nivel superior para promover en todos los actores universitarios esa búsqueda de la verdad desde la que cada persona pueda contribuir al progreso en la ciencia y en la vida haciendo que sirva para que nuestro entorno sea más justo más noble más generoso y capaz de amarse los unos a los otros como Cristo nos amó y si no es así al menos vivir el comportamiento fraternal que nos exige como deber el artículo primero de la declaración universal de los derechos humanos que dice todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros quiero acentuar el verbo deben que asumieron todos los estados que se adhirieron a esta declaración la fraternidad como un deber aunque como nos dice Fernando Rielo en su libro Transfiguración la verdad es pasada la frontera de la ciencia y sabiendo que el amor es superior a la razón cito de nuevo a Fernando Rielo el amor es un tratado de virtudes nunca de razones podemos darnos cuenta de que precisamente los derechos están unidos a una palabra dignidad pero ¿qué quiere decir dignidad? en el diccionario aparece que es excelencia y según la Real Academia Española de la Lengua ser digno es ser merecedor de algo pero ¿de dónde le viene a la persona la excelencia? ¿por qué debe ser respetada su excelencia y además en forma de excelencia el trato que hemos de tener con ellos? dice Antonio Machado por mucho que un hombre valga nunca tendrá un valor más alto que el de ser hombre si tuviéramos que definir la excelencia o lo que es la persona tendríamos que decir dice Fernando Rielo que la definición es por potenciación ¿y qué quiere decir esto? que lo que define a la persona es la mejor expresión de la persona no se puede decir de la persona que lo define el ser que se equivoca porque eso es una limitación y por lo tanto no lo define el sujeto humano posee una peculiaridad ineludible se siente y se vive como persona singular e irrepetible y es en orden a su persona que todo lo demás cobra sentido la persona humana está constituida a imagen y semejanza de Dios y por ello adquieren unidad dirección y sentido las diversas formas de pensar de sentir y de actuar el ser humano esta dignidad lo más excelente que podemos encontrar es ser imagen de Dios dice dice Fernando Rielo que los seres humanos se deben un culto túlico que es el culto que se debe a María y a los santos y que el hombre es sagrado para el hombre pero con esta dignidad tenemos que actuar y las acciones que tiene que realizar el ser humano son siempre vencer una resistencia toda acción toda elección implica una renuncia cuando tomamos la decisión de ir a un lugar hemos renunciado al resto de los lugares del mundo y cuando tomamos la elección de hacer una acción hemos renunciado a todas las demás posibles por eso esta elección tiene que estar formada por el amor y con el amor nos damos cuenta que lo que es la renuncia a algo se convierte en una libre elección cuando alguien escoge a su enamorada a su enamorado está renunciando al resto de hombres o de mujeres del planeta y esto cuando es por amor libremente y alegremente solo el amor forma bien nuestras aspiraciones cuando amamos cambia hasta el sentido de nuestro dolor no es lo mismo sufrir porque alguien no me han dado un honor que sufrir porque no se lo han dado a aquel a quien amo o aquello que se destruye aquello que amo y esto me lleva a pensar que el futuro y construir el futuro requiere de acciones humanas el futuro de nuestro entorno ya está ligado a cada uno de nosotros lo que pasa nos incumbe y somos los responsables del lugar donde estamos tratemos entonces de mirar el futuro desde el presente pero como queremos que sea el futuro debemos actuar con acciones que construyan el mundo en nuestro entorno esta labor o en esta labor es privilegiada la universidad y son privilegiadas todas las instituciones que conforman a muchos seres humanos pero construyamos nuestro entorno tal como lo soñamos cuál es la realidad de la universidad se ha hablado de un avance en investigación y doctorados actualmente son más de 200 los que están realizando este esfuerzo y más de 200 que tienen que compartir el esfuerzo de un doctorado que normalmente se hace a tiempo completo con el esfuerzo de una investigación que normalmente se hace a tiempo completo y con el esfuerzo de una docencia que unas veces se hace de tiempo completo y otras de tiempo compartido pero realmente tienen que vivir un esfuerzo redoblado pero les digo es la única manera de poder construir el futuro que soñamos de otra manera no es posible hemos dado el ejemplo de colaboración y de ver juntos el futuro las asociaciones de estudiantes de empleados de docentes precisamente en nuestra defensa o exposición ante la asamblea además muchas gracias al asambleísta que está aquí con nosotros y que gracias a él pudimos exponer nuestras ideas ante la comisión de educación que está elaborando el texto o que estaba elaborando el texto para segundo debate vemos con agrado que tanto el modus vivendi como las referencias negativas a la educación a distancia han cambiado la forma en la que estaban presentes y por lo tanto creo que eso es gracias al esfuerzo de todos pero sobre todo porque tenemos que animar siempre a los demás para que el entorno lo cambiemos juntos y esto hay que decírselo también a los representantes en la asamblea últimamente también queremos hablar porque hoy se cumplen tres años del inicio del hospital universitario o con motivo del cumpleaños de la universidad pero se nos queda corto y el futuro pasa también por la proyección de un nuevo hospital universitario unido precisamente a todos los proyectos de investigación y desarrollo que tenemos en las áreas biomédicas ahí estarán los laboratorios también de genética molecular y las investigaciones que ya se hacen en el ámbito de la farmacia o de productos que sean para el uso de la salud humana así también como todas las investigaciones que se han realizado ya sobre el cáncer y sobre algunas otras enfermedades estaremos también acentuando en el trabajo de los CITES el hecho de que cada uno trabaje fundamentalmente en el ámbito yo diría ya que están apareciendo doctores tenemos que tener trabajos de doctores no trabajos que hemos tenido que hacer también en muchos momentos de ir haciendo todas las cosas o incluso de los emprendimientos que tenemos que dejar a otros y que tenemos que hacer que los emprendedores sigan con aquello que ha tenido éxito y nosotros a abrir nuevos caminos es el futuro que podemos estar viendo también se consolidan bueno se está consolidando ya los créditos FTS especialmente con la impartición de las carreras con estos créditos en la modalidad de estudios a distancia también es una gran importancia para nosotros la colaboración con todas las instituciones porque queremos que todos los profesionales hagan sus prácticas en las instituciones de su entorno en todo el país en todos los sitios donde está la Universidad Técnica Particular de Loja el crecimiento en calidad también depende no solo de nosotros sino de todas las instituciones con las que nos vinculamos y algo en lo que tenemos que seguir profundizando siempre en el espíritu y en el carisma idente y sobre todo algo que yo creo que todo por lo menos todo católico y todo cristiano tiene que pensar en sentar a Cristo en las cátedras de las universidades se estudian autores de todo tipo se estudian propuestas de todo tipo y sin embargo dejamos que Cristo no aparezca como alguien que verdaderamente ha aportado a la humanidad en todas las áreas y además es capaz de dar visión también a todas las ciencias desde su generosidad infinita de segunda persona de la Santísima Trinidad esto se hace además cuando se han cumplido y además tuvimos la ocasión muchos de los aquí presentes a mí no me fue pasible de vivir el 50 aniversario de los misioneros occidentes en Roma yo creo que fue una buena y una magnífica ocasión de vivir el espíritu compartido en un lugar que es una del cristianismo en el año anterior hemos tenido ocasión de algunas cosas que hizo mi antecensor el padre Luis Miguel Romero como la adhesión a la carta magna del espíritu de Bolonia en la Universidad de Bolonia es un hecho simbólico pero hace que nuestros créditos estén vinculados ya espiritualmente y esperamos que sea también materialmente cuando los estados lo permitan y cuando en América Latina exista también un espacio común de educación superior que permita la movilidad de todos los estudiantes sin ningún tipo de trabas la participación también en la conferencia mundial de educación superior fue también el padre Luis Miguel y además fue ponente en alguno de los temas y por lo tanto enriqueciendo la declaración que la UNESCO hizo para todo el mundo universitario también fue muy importante el coloquio que los estudiantes estuvieron con el secretario adjunto de estado para el hemisferio occidental de los estados unidos de américa que eligió nuestra universidad para dialogar sobre temas de vinculación y de relaciones exteriores de los estados unidos con el hemisferio occidental y América Latina ahí se participó desde Quito y con la participación vía videoconferencia de Loja Cuenca y Guayaquil el hecho de que se reconociera para esta actividad a nuestra universidad nos honra también nos reconocieron algunas instituciones ya sabemos la acreditación del CONEA que está del año anterior pero además después de los decretos que pedían la evaluación de la labor de las universidades en el CONEA la universidad quedó en la calificación A el CONESUB que también hizo otro estudio por su parte en todas las instituciones del país puso a la universidad técnica particular de Loja en el tercer puesto del país y una evaluación internacional de vinculación con la tecnología para usos educativos nos puso como los segundos del Ecuador 13 del Pacto Andino y 83 de América Latina en el futuro esperamos también y ya iniciaron la acreditación internacional cuatro escuelas arquitectura comunicación social contabilidad y auditoría e ingeniería en electrónica y comunicaciones cada uno con instituciones acreditadoras de diversos países solamente esto ha generado una confianza en la sociedad y nuestros alumnos ahora mismo en las diversas modalidades a distancia en presencia en pregrado en posgrado educación continua se están acercando a 30.000 la labor también del último año ha sido la modernización de centros educativos presenciales y a distancia y también el trabajo realizado hasta ahora ha significado que unos 35.000 ecuatorianos hayan obtenido los superiores con la Universidad Técnica Particular de Loja dentro de esta sede de Loja 91 centros nacionales y cuatro internacionales desde esta realidad tenemos que caminar desde la realidad en la que estamos viviendo y no desde un presente imaginario sino real precisamente con este objetivo en los primeros meses en estos meses he tenido la oportunidad de tener entrevistas y hablar con los gremios profesionales de Loja con la Universidad Nacional de Loja con los medios de comunicación con autoridades del gobierno local con los representantes de los diversos ministerios con todos solamente con la idea de decir que la Universidad tiene un apartado que es precisamente de extensión y les necesita para crecer nos necesitamos mutuamente para el futuro hay dos cosas también que tenemos en mente el uso mayor de los recursos educativos abiertos que ya se viene promocionando dentro de nuestra Universidad con las licencias Creative Commons pero también saber que hay cantidad de contenidos que pueden acceder nuestros estudiantes nuestros profesores nuestras instituciones todos y que están disponibles en la web y al mismo tiempo es un gran honor ser colaboradores del Parlamento de la Juventud que se va a celebrar en Nueva York del 9 al 16 de agosto de este año esta presencia será también en la Universidad de St. John's y en la sede de las Naciones Unidas esperamos contar como es el Parlamento Universal de la Juventud con muchos jóvenes yo iré como parte de la organización pero les dejaré hablar solamente quiero terminar con algo de nuestra identidad y es nuestra vinculación con la Iglesia y en nuestra vinculación con la Iglesia solamente quisiera mencionar que últimamente escribió el presidente de los misioneros occidentes una carta al Papa porque estamos oyendo a menudo ataques contra la Iglesia y contra el Papa en su persona por los casos de actuaciones que no son ejemplares de religiosos creemos que realmente hay que mostrar ese vínculo porque el mundo es el mundo según las formas que ahora está gracias precisamente a la Iglesia la Universidad nació al amparo de la Iglesia la educación pública los estudios de aquellos que no tienen medios nació porque los santos comenzaron a generar la salud pública la inició la Iglesia la iniciaron los santos y todo aquello que lo que no se podía acceder fueron los santos quienes emprendieron ese camino tenemos que decir que el fruto de los santos es que ahora las instituciones públicas quieren adoptar y adoptan precisamente se hacen cargo de la salud se hacen cargo de la educación lo que les pido es que se hagan cargo como los santos poniendo su vida en ello quiero rescatar simplemente algunos párrafos de esta carta el otro día antes de leer esta última parte leí un artículo en el diario El Comercio que decía creo que está exagerado pero eso ponía en el diario El Comercio el 21% de los jóvenes entre creo que decía 12 o 13 y 20 años ha sufrido algún tipo de abuso sexual en nuestro país esto merece nuestra dedicación nuestra educación para que no ocurra creo que la cifra es exagerada pero desde luego no es el problema de unos religiosos es el problema de una sociedad que ha perdido la noción del respeto de las personas y de nuestro cuerpo en esta carta decía Santo Padre estas pocas letras son para expresaros nuestro dolor por los contenidos hirientes de ciertos medios de comunicación y de personas concretas contra la Iglesia y en especial contra su venerable persona la claridad de su pluma y de su palabra alivian el sufrimiento de millones de personas especialmente de inocentes y ahuyentan el horror producido por hermanos en el sacerdocio y religiosos que han denigrado su misión de santificarse y santificar a los demás estas pocas letras son para expresaros nuestro dolor por estos contenidos hirientes reciba el amor y el ayuno de nuestras pasiones como espirituales hijas e hijos suyos y la adhesión y fidelidad como institución ya termino yo diciendo el futuro de nuestra institución lo podemos prever pero sobre todo lo podemos construir muchísimas gracias los invitamos a disfrutar de la presentación artística del coro universitario quienes en esta ocasión nos ofrecerán sus interpretaciones de Italo Bianchi Ave Maria de Antonio Vivaldi Potter Magno de Frederick Handel Herr Gracias. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!